Don Samuel Doria Medina, bienvenido, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Usted cedió públicamente su candidatura para unir a la oposición. ¿Se arrepiente luego de ver que el voto se está dispersando? No, de ninguna manera. La decisión que yo tomé fue pensando justamente de evitar una mayor dispersión, porque eso hubiera sido contribuir a la estrategia del oficialismo. Y yo sigo con la esperanza de que la población va a ser la que va a dar un voto de unidad para que salvemos la democracia en el mes de octubre. Rubén Costa reveló recientemente que se propuso que Soledad Chapetón sea candidata a la vicepresidencia y que usted negó tal posibilidad. ¿Por qué? Mire, está absolutamente claro que Soledad no podía dejar una gestión a medias, ¿no es verdad? Ella tiene un compromiso con la ciudad del Alto. Lo peor que puede hacer un político es dejar una gestión a medias. Entonces, desde un inicio sabíamos que Soledad tiene que concluir su gestión en la ciudad del Alto. Está haciendo una muy buena gestión. Entonces, no estaba en juego. Me imagino que tratan o creen que van a indisponer nuestra relación o tratan de mostrarnos como si solamente queríamos uno ser candidato, que no fue el caso, porque yo di un paso al costado. Entonces, no tiene sentido esa revelación supuesta. Y a su parecer, Soledad Chapetón, ¿tendría un perfil como para postular a ser vicepresidente del Estado? Yo creo que Soledad tiene un gran futuro político, pero tiene que terminar su gestión en la alcaldía del Alto. Pensar en que los políticos o las políticas salten de un lugar a otro no es serio, no es lo adecuado. Ella va a terminar su gestión. Posiblemente vaya a otro periodo y después podrá aspirar a otros cargos, seguramente a nivel nacional. Pero hay que, para cruzar el puente, hay que llegar al puente. Ahora, ¿cuál va a ser el... En este caso, ¿qué es lo que va a ser tomando en cuenta que se habla de que hay un voto disperso para las elecciones, candidatos que dicen una cosa a otros, ataques que hay? ¿Cuál va a ser la posición de Samuel Doria Medina? ¿Se va a quedar de vasos cruzados o va a ser algo? ¿Podría volver a la política? Yo no me he salido de la política. He dejado la candidatura porque veía que era lo más conveniente para el país, pero seguimos trabajando por la unidad. Consideramos que es fundamental que haya unidad. Y lo hemos dicho claramente, el enemigo principal no es Evo Morales. El enemigo principal es la dispersión, la división de votos. Cuando ha habido unidad, el 21 de febrero, hemos tenido un triunfo muy claro. En las dos elecciones judiciales, que no estábamos de acuerdo, hemos ido por el voto nulo y ha habido un triunfo claro del voto nulo. Incluso en la votación por los estatutos autonómicos, truchos, fuimos por el no y ganó el no. Entonces, son cuatro elecciones que con unidad hemos podido derrotar al oficialismo. Y en octubre, para derrotar al oficialismo, para salvar la democracia, se necesita unidad. Usted dijo, y vuelvo a la primera pregunta que le hacía, cedo mi candidatura para apoyar a la oposición y evidentemente hacer un fuerte, un frente único. ¿No se arrepiente en base a lo que me acaba de decir? No, no, Natalia, porque mis palabras exactas, te recuerdo, fueron, yo dejo mi candidatura, eso es lo mejor para el país en este momento, y apoyaremos al que tenga las mayores posibilidades de elección para que no se contribuya a la dispersión de los votos. Y eso lo mantenemos. ¿Usted va a presentar candidaturas para senadores, para diputados? No, no, la ley no permite aquello. Nosotros vamos a presentar candidatos para la elección de febrero del 2020 a gobernadores, a alcaldes. ¿Usted le gustaría ser candidato para algo específico? No, en mi caso personal... ¿En ninguna de las elecciones? En esta ya no se puede, en 2020 no, más adelante seguramente. Entonces, ¿todavía descarta la posibilidad de que sea candidato en los siguientes años? No, no descarto cuando uno está en la política, está para poder participar activamente, y yo vengo, yo tengo una cualidad, una habilidad, yo puedo generar muchos empleos, eso lo vengo haciendo desde cualquier lugar en el que estoy, ahora mismo sigo trabajando, sigo generando empleos, y considero que el país necesita, entre otras cosas, gente que sepa generar empleos. Entonces, si puedo contribuir al país desde la generación de empleos, lo voy a hacer. ¿Y qué piensa de los dos diputados que fueron absorbidos por los demócratas? Bueno, en este proceso, unidad nacional, yo creo que se ha depurado, gente que tenía objetivos de muy corto plazo, solamente pensaban seguramente en la próxima elección, ellos han tomado ese camino, pero la mayor cantidad de parlamentarios, de militantes, están más motivados ahora que antes. Bien, estamos con Santa Cruz de la Sierra junto a Gab... Bien, estamos con Santa Cruz de la Sierra junto a Gabriela Oviedo. Adelante con usted, buenos días. Gracias Natalia, buenos días. También saludamos a nuestro invitado, señor Samuel, opositores pertenecientes a su fuerza política firmaron una carta dirigida a Donald Trump, donde piden que intervenga en Bolivia por la reelección. Ahora amenazan con abrirle procesos penales en tribunales de ética. ¿Usted cree que se logre algo con esa carta? Mire, yo no estoy de acuerdo con esa carta, respeto lo que hagan los parlamentarios, pero los problemas de los bolivianos los tenemos que resolver los bolivianos, y eso lo hemos sostenido de manera permanente. Considero que es un error que los parlamentarios crean que Donald Trump o cualquier otro gobernante externo va a resolver los problemas de los bolivianos. Está claro de que no somos partidarios de la reelección, pero ese problema lo tenemos que resolver con unidad, y lo vamos a resolver en octubre para salvar nuestra democracia. Y a seis meses de octubre, ¿quién cree que ganará las elecciones? Mire, no, no soy adivino, Gabriela, pero lo que sí se puede ver en este momento es de que la elección se va a polarizar. Si uno revisa los resultados de las últimas elecciones, los dos primeros candidatos reciben el 80, el 85% de la votación. Yo creo que en el mes de octubre va a suceder lo mismo, entre los dos principales candidatos van a concentrar el 85% de los votos. Entonces, va a haber una gran polarización en los votos y se va a dar el voto útil. Ya lo han dicho otras personas, no vamos a elegir tal vez el mejor candidato, sino el mal menor. Y desde ese punto de vista, muchos votarán por un candidato que tal vez nos reúna, según su criterio, todas las condiciones ideales, pero que sea mejor a lo que tenemos actualmente y que haya un candidato que salve la democracia. Ahora, entre los opositores, el que tiene el mayor apoyo, por lo menos hasta ahora, es Carlos Mesa. ¿Usted lo apoyaría? Porque dijo también que usted apoyaría al primero. Mira, Natalia, faltan seis meses y unos días todavía para la elección. Vamos a cumplir nuestra palabra de apoyar al que tenga el mayor respaldo de la población. Pero creo que en este momento todavía es prematuro para poder predecir o para poder plantear si se apoya uno u otro. Yo me acuerdo una frase de Víctor Paz, de un gran tarijeño justamente hoy en el Día de Tarija. Víctor Paz, con toda la experiencia que tenía de medio siglo en la política, o más de medio siglo, decía, en Bolivia una semana es largo plazo y faltan seis meses, faltan como veinticinco semanas para la elección. Entonces, tendremos que ver una campaña, tendremos que escuchar lo que plantean los candidatos y lo importante es que la población en su momento salve la democracia votando con unidad. El gobierno más de una vez dijo que la oposición no tiene propuestas de gobierno. ¿Por qué cree que ocurre esto? Que no hay propuestas claras de gobierno hasta ahora que resuelvan los problemas de la gente. Natalia, hay propuestas. ¿Cuáles son? Bueno, para comenzar, los que no estamos con el gobierno, planteamos el respeto a la Constitución, que ya es una diferencia muy grande, ¿no? Ya es un programa de gobierno respetar la Constitución cuando te convenga y cuando no te convenga. Segundo, división de poderes. Que la justicia no sean empleados del Ejecutivo. Ya es un aspecto muy importante porque en este momento no hay justicia. El gobierno levanta el teléfono y ordena lo que se va a hacer en la justicia. Tercero, en la economía. En la economía necesitamos claramente un cambio de ciclo, un cambio de modelo. En este momento podemos ver cómo la despensa del país se empieza a agotar. Y ese también va a ser un rasgo importante en este año. Y la despensa del país se agota porque ya no tenemos suficientes reservas de gas. Nos empiezan a cobrar multas porque no entregamos lo que debemos. No hay nuevos yacimientos minerales. Se van disminuyendo de manera muy acelerada las reservas internacionales. Entonces, se ve que este modelo no va más. No puede continuar. ¿Salud, empleo, otras áreas? Bueno, salud nosotros venimos planteando hace muchos años que hay que destinarle más recursos. Que es fundamental el tema de la salud y no seguir haciendo canchas o estadios. El gobierno en campaña ha tomado el tema del SUS. Y nosotros hemos dicho que vamos a ser vigilantes. Que no solamente sean discursos, sino más presupuesto, más recursos. Educación, educación es el sector más postergado en los últimos años. No se hace una evaluación de la educación hace 20 años. Es fundamental destinarle atención y recursos a la salud. Señor Samuel, y en ese escenario que usted está dibujando del futuro del país, ¿qué acciones tomará usted? ¿Y desde qué lugar? Gabriela, desde el lugar en que yo me encuentre, sigo generando empleos. Tengo proyectos en Santa Cruz, en La Paz, en todo Bolivia para generación de empleos. Porque ese es uno de los problemas serios y uno de los problemas que se va a ir agudizando en los próximos meses. Hay muchas empresas que reducen personal. Hay mucha gente que no consigue trabajo. Y yo estoy haciendo una serie de proyectos, inversiones, para generar trabajo en nuestro país. Y voy a seguir generando empleo, voy a seguir trabajando para que salvemos la democracia el mes de octubre. Es el lugar en que me encuentre. Gabriel Loviedo, con usted más adelante, en otro contacto para Santa Cruz. Hasta cualquier momento, Natalia. Muy bien. Samuel Loviedo Medina, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días, Natalia.